Y que tal estáis, saluditos aquí Salmaster19 y como veis ya estamos en Dragon Ball Xenoverse capítulo número 3 Y aquí estamos con nuestro Super Saiyan y a primera vista el cambio que se ve es este super traje Que me vino con un DLC que me viene al traje dorado, el plateado, lo que yo los he combinado los dos Y he puesto los pantalones plateados y todo el resto del traje de color de oro O sea, un traje de oro prácticamente y los pantalones plateados Y un personaje de Vegetta Super Saiyan 4, poquito más, era un DLC que te venías y reservabas el juego Y a continuación chicos, lo que voy a hacer en el capítulo de hoy va a ser misión de modo campaña Como ya sabéis, pero voy a enseñar las misiones secundarias que he hecho hasta ahora y que nivel somos He hecho la misión que visteis, la del tutorial y he hecho las demás misiones hasta conseguir rangos entre Z y S Aquí lo veis, estas tres en S y estas dos en Z Y he entrenado con algunos, todo hay que decirlo, he entrenado por ejemplo con Piccolo, he entrenado con Raditz He entrenado con Kirilin y me han enseñado algunos ataques, pero no me los he puesto todos para subir de nivel Y ahí vamos a ver el nivel chicos, ahí que tenemos nivel número 13 Y me parece que tenemos algún puntito para repartir Vale, sí, ahí tenemos tres puntitos chicos, así que lo vamos a repartir en... Me parece que super golpes, porque va a ver muy bien Así que venga, lo ponemos en super golpes, ahí están los tres puntitos de golpe en pipam ahí Y habéis visto como tenemos repartido los puntos, hay dos zonas donde tengo 0 y 0 Pero es que está muy equilibrado, vale, por aquí sí Está demasiado equilibrado ya, tengo casi al... Las dos puntas que salen hacia afuera son muy altas Y nada, vamos a hablar con Trunks y a ver que misión nos encomienda Vamos a continuar este modo de historia que tan interesante está, así que venga Bienvenido otra vez, ¿qué tal te va? ¿Quieres retomar todo el tiempo? Sí, ten cuidado Vamos a ello y a ver que ocurre en este capítulo de la saga Saiyan Que posiblemente intentaré acabar hoy la saga Saiyan, que tengo entendida que tampoco es muy larga Y estamos a la mitad más o menos Así que vamos a ver qué tal Nappa Wow La llegada de los guerreros, derrota a todos los enemigos Condición de derrota, PS de jugador agotados, PS de son guanagotas, PS de creer agotados Vale, hay que meterle salseo del bueno a Nappa con un traje que va en calzoncillos, eh Vamos a ver He aprendido bastantes combos, chicos, la verdad Eh, todo hay que decirlo Ahora lo veréis Pa, 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 madre mía Le hemos pulido a la vida Vamos Vamos Vale Ni me ha tocado Y ya la hemos dejado así, o sea, flipad Muere Ojito, chicos Piccolo Madre mía Wow Ahora tú y yo, solitos Vamos allá, le pegamos la tunda Ahora está más fuerte, chicos Se nota, se nota Vamos, levanta Vamos a ver Ahí le pegamos Me quiero cubrir, me quiero cubrir Ahora, pa, 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 desaparición arriba Y castañazo para abajo, chicos Vamos a hacer otro combito que he aprendido A ver si me sale Que es el siguiente Esto no es, esto no es, esto no es A ver si me sale Uh Maldito bastardo Pues te pego la del pulpo, eh No tengo ningún problema Vale Pues no me ha dado tiempo a hacerlo, chicos Ya lo veréis, va a ser un futuro Tranquilos La que le hemos pegado en un momento No, 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 no Bueno, bueno, bueno Ayudaremos a Goku No, hay que reventar a este hombre Uh, nos ha pegado ahí fuerte Ahora sí que sí Somos uno contra uno Ah, vale Estamos contra Vegetta Y contra Napa, me parece Vela que anda Joder, pesado Me odio Odio cuando hace un torrato De las Kames Odio Uh Me da una rabia Mira Ahora Ahora te he pillado ¿Qué coño? Se ha curado este bastardo Así que hay que pegarle Salseo del bueno No puede ser O sea Ahí estamos Cortamos el ataque Y ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora En teoría No, no me ha dejado hacerlo Me cago en la leche Uh, vale Sí, lo hemos pillado Perfecto Vale, se ha recuperado Napa Me ha pegado un KT bastante fuerte Me ha quedado bastante vida Pero no del todo mucho Así que venga Vamos a darle más salseo Ven aquí ¿Pero dónde vas? ¿Pero por qué huyes? Estoy harto de tus Kames, chico Ahí lo lleváis el combito, chicos Ahí lleváis ese pedazo de combo Nos cargamos a Napa Y a continuación Vamos a por Vegetta Si no me equivoco Vale Ya se la ha cargado Kashi Goku Prácticamente Y lo lanzamos para allí Madre mía Qué combazo, chicos Qué combazo Y por cierto Cambia la pose de japonés Porque, no sé Es más original, ¿no? Qué pasa, Vegetta Cañón Galic Contra la Super Kamehameha En Kaioken Madre mía Épico choque Ojito Madre mía Bueno, ahí ya Fin Uuuh Pues bueno Final de esta misión Hemos acabado rápido Y supongo Porque también He subido un nivel bastante He repetido bastante las misiones Y pues Más de tiempo He subido bastante nivel ¿Una C? ¿Cómo que una C? No se peta rápido realmente Bueno Ya, tranquilos Que mejoraremos las letras, ¿eh? ¿Cómo que una C, tío? Madre mía Vamos a Vamos un momentito al nido Vamos un momentito al nido A mirar una cosita Varia Que tengo que mirar Y ahora continuamos Con el modo campain Tranquilos Vale Eh Quiero mirar un momentito Donde se hacen Las misiones principales Intentaré descubrir Donde se hacen Pero Nada Es un inciso Súper rápido, chicos Y veremos a ver Vale Vamos a ver ¿Qué tal? Me parece que es por aquí Si no me equivoco Tiene que ser en esta zona Y que me salgan Unas misiones Principales para hacer Pero no tengo ni idea Misión secundaria No Misión secundaria en línea No Combate en línea No Me parece que es a la otra zona No lo sé Vamos Ahí lo llevamos Combate sin conexión Pues no, chicos No sé dónde es Quería averiguarlo Pero no parece que sea así Así que si alguno lo sabéis Por favor ponedme en los comentarios Donde puedo repetir Las misiones de modo campaña En donde se repite ¿No? Es que en el menú Ni nada no sale Así que si me lo podéis Poner en los comentarios Donde se repite La misión de modo campaña Decídmelo por favor Porque me ayudaréis mucho Porque no tengo ni idea Así que venga Vamos ahora sí que sí Vamos con Trunks De nuevo Y a continuar este modo campaña Que tan interesante está, chicos Así que venga, Lio Atravesamos este mapita Y venga Trunks Ya estoy aquí Vale, chicos Preparados Preparados Preparados, eh Bienvenido otra vez ¿Qué tal? Para la patrulla del tiempo Y a ver qué nos cuenta A ver cómo continúa Esta historieta Ahí vamos, chicos Continuamos con el modo campaña Ya ve qué misión sale Vámonos, chicos Pelea contra el poder Por 10 Vegetta transformado Derrota al gran mono Vegetta Que no se nos mueran los aliados Perfecto, vale Pero cómo le voy a pegar Madre mía Qué bestia, loco Si esto es una locura Lo primero vamos a marcarlo A deferencia de los combates normales Debes dejar a los A los grandes monos En estado de rotura A partir de la hora de daño Ataca a los grandes monos Y reduce el 0% De su resistencia Vale, que acaba resistencia Y podremos golpearlos Muy bien Además Si pillas Desprevenida al gran mono Y lanzas su cola Reducirás mucho su resistencia Ejecuta el lanzamiento Cuando el gran mono Esté en Estado de rotura Muy bien No sé cómo No sé cómo No sé cómo realmente Quiere que hagamos esto De la cola Pero Vale Analizamos la energía Pero Es que no tengo ni idea ¿Dónde vas, gran mono? ¡Uh! Parece que le puedo pegar algo ¡Uh! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Vámonos! Esa huida rápida Y ahora le podemos chufar, chicos Le podemos pegar ¡Vámonos! Hemos hecho un combo ahí Que no ha sido para nada ahora mismo ¡Le pegamos! ¡Le pegamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale Le hemos pegado bastante caña ahora mismo Pero la verdad que no sé cómo se hace De la cola Así que no pasa nada Nos lo cargaremos sin darle a la colita Vale Venga Vamos, compañeros Echanos un cablecillo Si con dos era... Bueno, no ha costado mucho Bajarle la vida ¡Uh! ¡Qué ha hecho! A ver, es que Es que no tengo ni idea No tengo ni idea, chicos No tengo ni Ni mi seriedad De... ¡Uah! ¡No! ¡Me ha cogido! ¡Madre mía! ¿Será cabrón? No tengo ni mi seriedad De cómo... Joder, sube De cómo le podemos Tirar de la cola La verdad No tengo ni idea Así que... A palo limpio Ahí está Y ahora sí Le pegamos ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien le ha tirado de la cola! ¡Ahí estamos! ¿Qué pasa, Vegetta? ¿Eres débil? ¡Oh, Dios mío! 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 Perfecto Ya sabéis que cuando un gran mono Le cortan la cola Pues automáticamente Pierde el poder Y ya no la tiene La cola la pierde Y está Una B ¿Pero cómo una B? Migos derrotados Pues... Muy bien Vale Perfecto, chicos Ahí lo llevamos Pues continuamos Con esta saga Y me parece que Ahora sí que sí Ya va a ser el final De la saga No tengo ni idea Orgullo del príncipe Combate limitado Derrota a Vegetta Tiene toda la pinta Desde el final Vegetta está destrozadísimo Y ultra petado ¿Dónde vas? ¡Fantamilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! Le pegamos en el pulpo Chicos ¡Oh, me dejó que me pegue El Kate más duro! Vamos ahí Impidimos que haga el cañón Alix Nos acercamos a él, chicos Venga, vamos a pegarle ¡Vámonos! Vamos ahí Le pegamos en el pulpo Goku le pega a Kame Entonces hace que nos distorsionen Los golpes que le pegamos nosotros ¡Oh, ha parado el golpe! Está parando todos los golpes ¡Madre mía! Magistral Vegetta Magistral Vegetta Un ataque de Kame Chicos Ahí lo llevas ¡Vámonos! Nos acercamos a él A ver si me deja hacer el mandito combo ¡Coño! ¡Uh! ¡Pique épico! ¡Madre mía! Ahí lo llevas Ahí lo llevas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a por él ¡Me tiro! Ven aquí, hombre Ven ¡Pum! Ahí está Le pegamos la rafa ahí Chicos Vale Vamos a pegarle Vamos a cerrarle Pero no intentes subir, hombre Ahí va Superataque ¡Pip! ¡Pam! Y te golpeo contra el suelo ¡Vámonos! Ahí está Me acercamos a ti ¿De dónde vas, Vegetta? ¿Eres más débil? Ojo, chicos Porque va por Goku, eh Va por Goku Nosotros Es que le estamos echando un cable a Goku Realmente Es que realmente es eso Le estamos echando un cablecillo Porque el chico ¡Uh! Ahí me ha dado fuerte Me ha puesto Me ha puesto la... Lo lira a mí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, qué cabrón! Y ahora ya por culpa de que me ha quitado tanta vida Pues... Va a ser peor la puntuación Pero no pasa nada Venga Acaba el combate Tiene que acabar Tiene que acabar Tiene que acabar Y acabo, chicos Final Y veremos a ver cómo acaba Esto Este nivel ¿Saldrá cinemática? No saldrá Lo veremos en breve Ahí lo tenemos Rango B Me cago en los rangos Y la madre que os falla a todos Y ahí sales, chicos Veamos qué ocurre La cápsula Quiero huir Vegetta Vamos a ver Y ahí estamos Bueno, pues ha huido Vegetta Se fue Vegetta Con su capsulita Con su planetita La mitad de Freezer Por fin ha vuelto a la normal El pergamino de la eternidad Se ha corregido Y ahí está ¡Oh! No, no. Echemia. Madre mía, la chiquilla Por lo tanto, la chiquilla es la chiquilla ¿Esto es mi amigo? Ah, pero sí... La chiquilla era muy buena Gracias por ver el video Pero, no sé si es lo que ocurrió ¿Qué ocurre? Pues no lo sé, compañero ¡Vámonos! ¡Y bueno! Me parece que ahora sí que sí tiene pinta Tiene mucha pinta de ahí Tenemos haber terminado Enlazado a un jugador Los patrulleros de otros jugadores Aparecerán en Tokitoki 7 PNG El nombre de esos PNJ Patrulleros se muestra en amarillo Vale, si les pagas Zenith podrán reclutarlos para tu próxima Emisión secundaria, ya veremos Para reclutar cuando seas líder del equipo Basta con abrir la pantalla De información del jugador del PNG Que quieras ir reclutando de ahí Si ves a un patrullero que te guste puedes añadirlo A favoritos Para reclutar en cualquier momento Desde tu menú de favoritos Bueno, eso ya lo miraré Bien, bien, bien Yo Vale Y ya sea multijugador Podrás comunicarte Con otros jugadores En línea Y formar equipos Para combatir Y realizar misiones secundarias juntos Puedes marcar Como favorito A otros jugadores O desafiarlos Puedes invitar O añadir A alguien a tu equipo Marcarlo como favorito O desafiarlo En la pantalla de datos del juego Vale, me voy a picar Muy bien chicos Por aquí sí que lo vamos a ir dejando Porque prácticamente se acaba la saga de los Saiyans Y a continuación me da la saga de Ginyu Y seguidamente la de Freezy Y seguidamente la de Célula Pero bueno Vamos a dejarlo por ahí Como veis Cuando hablan los personajes Eso no quiero hablar Aunque sean las líneas Que sea una escena Que sean las letras abajo Para leer No quiero leer Ni hablar Por si molesta la voz O gusta escucharla Que dilo tranquilamente Y se vea Pues te metas más Dentro de la historia Así que nada más chicos Posiblemente En la siguiente saga Tengamos otra ropita No lo sé Ya veremos Y nada más chicos Espero que os haya gustado Eso es un pequeño Les agradezco muchísimo Si compartís A veces millones Así nuestro Super Saiyan Poco a poco Se irá siendo cada vez más feliz Y tener una ropa más Extravagante O sea una ropa más Heavy Y nada más chicos Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito 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 Oh